Uno de mis objetivos será trabajar integradamente con los departamentos de San Rafael, General Alvear y trabajar en temas que tienen que ver con la región. Hablemos de rutas provinciales, hablemos de los temas de la ganadería y todo aquello que tiene que ver con el desarrollo integral de los tres departamentos. Pero en lo que respecta a mi Malargue, quiero trabajar desde la labor parlamentaria en leyes que tienen que ver con defender al malarguino y en esto que hemos salido a la calle y hemos buscado la opinión de los ciudadanos puedo decir que ya hay temas con los cuales me dicen que me involucre y uno de ellos, y particularmente en el cual también trabajé en el Consejo Deliberante con el resto de mis pares, que es el tema de la caza-control del Puma y el Zorro un tema que ya fue deliberado en lo local, pero que bueno, tiene un tratamiento en lo provincial que aún los puesteros están esperando respuesta para trabajar por lo social con cada uno y dándole dignidad a nuestra gente en todos aquellos temas que tienen que ver también con la salud que tienen que ver con la educación que tienen que ver con el turismo integral de la región por eso desde este lugar que hoy me toca estar pido que nos acompañen a nuestra lista para que podamos llegar a la legislatura provincial y todos saben de mi trabajo, de mi responsabilidad y mi compromiso a la hora de asumir una tarea bella estina es ar pé